Con el permiso de la mesa directiva. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, Ciudadano Lorenzo Córdoba Vianelo, Presidente del Consejo General del INE, sea usted bienvenido. Quiero empezar enfatizando que Movimiento Ciudadano agradece y valora, valora mucho su presencia. Reconocemos su voluntad para acudir a esta Cámara, particularmente porque usted no tiene la obligación constitucional de venir a comparecer. En la bancada naranja nos preocupa este llamamiento, ya que sienta un precedente peligroso al ostentar facultades fuera de la Constitución. Lo digo claro y lo digo fuerte. Somos un partido y somos una bancada progresista. Asumimos que la agenda nacional no debe focalizarse en temas de coyuntura, de coyuntura política, impulsadas desde el Gobierno para distraer a la ciudadanía de lo que realmente es importante. Más allá de una discusión mediática, nos pronunciamos por una discusión de fondo sobre el destino del Instituto. Es innegable su papel imprescindible en los procesos electorales del país y, por tanto, en la conformación de los poderes públicos de la Nación. Por eso, nuestro análisis debe ser profundo y no retroceder en los avances democráticos e institucionales alcanzados. Como legislativo, estamos llamados a ocuparnos de una impostergable reforma político-electoral, misma que, para Movimiento Ciudadano, deberá ser la más trascendente de los últimos años. Lo es, y no solamente porque estamos en la coyuntura de proteger los avances democráticos que, como pueblo, nos hemos dado, sino también porque estamos en la oportunidad de introducir cambios profundos a nuestro régimen político. En Movimiento Ciudadano no desperdiciaremos la oportunidad de fortalecer nuestra democracia, nuestro sistema de pesos y contrapesos y dejar atrás atavismos históricos, sobre todo para encontrar de manera de hacer frente y frenar las evidentes intenciones del Ejecutivo para transformar las instituciones electorales en órganos sumisos a sus deseos, que legitimen sus artimañas para que su partido se mantenga en el poder. la discusión debe ser sobre todo de cómo fortalecer y garantizar la autonomía del órgano electoral y cómo evitar la centralización de atribuciones, procesos y recursos del INE a fin de revalorizar el importante rol de los organismos locales para la distribución de mejores competencias y su fortalecimiento. Un sistema electoral federalista que no pierde eficacia, pero que deje de asumir a los Estados como menores de edad en su esencial tarea de conformar para sí sus poderes públicos. sin reglas electorales actualizadas, sin procedimientos transparentes, es imposible que el ejercicio de los derechos de participación ciudadana consignan ser la base de legitimidad democrática del poder público. Nuestro sistema electoral tiene tareas pendientes, tiene atrasos institucionales y debates postergados que hay que atraer aquí a esta tribuna del poder legislativo. Debemos diseñar un sistema de rendición de cuentas para el instituto a fin de asegurar el equilibrio con el poder público y evitar una autorregulación que pueda dar pie a abusos u omisiones. Debemos evitar que el INE caiga en la tentación de sustituir a este Congreso pretendiendo legislar y eso solo lo podemos lograr si esta Cámara en el ejercicio de sus facultades constitucionales realiza un proceso legislativo tan exhaustivo como profundo en el diseño de las reglas electorales eliminando la discrecionalidad en la aplicación de la ley que muchas veces los vacíos han generado. Queremos saber qué hizo y qué planea hacer desde el INE para evitar la intervención de funcionarios públicos en el proceso electoral en favor del partido en el poder y cuáles fueron las medidas ante la intromisión del Ejecutivo desde sus conferencias mañaneras. Hay que dejar de ponerle precio a la democracia para poder transitar a una democracia de calidad que realmente empodere a la ciudadanía, que le responda a la ciudadanía y al ciudadano no solo a la hora de votar sino que la democracia sea parte de nuestra vida cotidiana, que seamos verdaderamente una república. Quienes integramos esta Cámara junto con la autoridad electoral debemos evitar que los programas sociales tengan fines políticos electorales, que se utilicen para ello recursos públicos a capricho de sus gobernantes. Es preocupante ver cómo las prácticas electorales de las que el actual Ejecutivo se quejaba y denunciaba como antidemocráticas y manipulatoras hoy se institucionalizan y se asignan a presupuestos y en cambio se pretende limitar a las instituciones para su adecuado funcionamiento. Es claro que el partido en el poder escribe una falsa austeridad solo para minar la autonomía del órgano electoral. En Movimiento Ciudadano estamos de acuerdo en encontrar mecanismos para reducir el costo de las elecciones pero no podemos permitir que nuestras facultades presupuestarias sirvan para pretender arrodillar y hacer sumisas a las autoridades electorales. No permitiremos que prospere la intención de dejar a las instituciones administrativas y jurisdiccionales sin recursos suficientes para su funcionamiento. Es importante conocer de viva voz los avances del sistema de fiscalización de los partidos y cómo garantiza el INE que con el dinero de fuentes ilegales no se financien candidaturas ni campañas. La simulación en la aplicación y vigilancia para las reglas de financiamiento público y privado en las campañas debe de llegar a su fin. Insistimos el sistema electoral debe ser modernizado y es competencia de esta soberanía proveer las reglas y los recursos para ese propósito. En síntesis hay que actualizar diagnósticos que nos permitan tomar acción para incorporar las mejores prácticas y los más altos estándares de operación electoral redistribución de competencias entre órganos federales y locales. Deberemos mejorar los procesos sincronizar calendarios y tareas mejorar la fiscalización y acabar de una vez por todas con la simulación. Hay que legislar para adecuar los procesos y sistemas electorales a las nuevas tecnologías al mundo digital las redes sociales y los medios electrónicos que hoy se usan en democracias más consolidadas que la nuestra. La bancada naranja pondrá todo su empeño y talento en esos objetivos y no dejaremos que las cortinas de humo de las bancadas oficialistas cumplan con su propósito. Esta comparecencia en medio de la discusión del presupuesto es un chantaje al INE. Es un evidente distractor sobre la manera de que pretenden distribuir los recursos. En el fondo la intención del régimen no es mejorar el funcionamiento de la autoridad electoral. Su intención es distraer su incapacidad para solucionar los verdaderos problemas. De nuevo saludamos la actitud democrática del consejero presidente y refrendamos desde la bancada naranja nuestra batalla que es de fondo y que esa es la batalla por un país de iguales en donde todas y todas tengamos los mismos derechos. Es cuanto señor presidente.